Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria 942 22 96 00 Comenzamos un nuevo programa de Comprometidos Esta semana vamos a dedicar estos 30 minutos a conocer en detalle la gran labor que desde Amnistía Internacional Cantabria han realizado a lo largo de todo el pasado 2015 Para ello nos acompaña el responsable de medios de comunicación, Fernando Gutiérrez Muy buenas noches Buenas noches, Lucía Y esta vez no viene solo, está también José Antonio Alonso que es el encargado de todos los temas de educación Muy buenas noches Mucho tenemos que hablar con vosotros 2015 un año que ha dado mucho de sí Ponemos muchos temas encima de la mesa Un nuevo año, un año como siempre dedicado a esa lucha en favor de los derechos humanos que la primera pregunta obligatoria que os tengo que hacer Balance positivo del 2015 El balance, lo dice nuestro coordinador en la entrada al boletín es negativo, las noticias que llegan a eso no son para tirar cohetes De todas maneras en nuestro trabajo tratamos de ser optimistas Si nos dejamos llevar por los titulares a veces tendríamos que tirar la toalla y no, no es así Hay muchas malas noticias pero también hay buenas noticias Hay buenas noticias en muchos países, buenas noticias que afectan a presos por los que hemos pedido su liberación En Cantabria y en España la ciudadanía nos sigue apoyando Sigue creciendo el número de socios de amnistía Tanto en España como aquí en Cantabria Estamos muy satisfechos Y hay que agradecerle a toda esa gente que de una manera prácticamente anónima y desinteresada Nos sigue apoyando y que aumenta ese apoyo Como en todo el balance nunca es ni blanco ni negro Tiene muchos matices y bueno, lo hablaremos ahora Tiene muchos matices Desde Amnistía Internacional Cantabria En concreto desde Santander habéis dedicado todo vuestro esfuerzo A lo que se ha sumado también un grupo en Torralavega el pasado año Pero esto no termina aquí porque ya tenéis también un grupo que trabaja desde la Universidad de Cantabria Un año o año y medio hemos tenido un crecimiento importante Porque tenemos la esperanza Teníamos un trabajo siempre con Torralavega a ver si conseguíamos un grupo Y de momento hay un grupo de acción ya que está trabajando, un grupo de gente joven Y luego el año pasado a raíz de un trabajo que hicimos en la Universidad con una serie de campañas Hemos conseguido también que un grupo de universitarios comiencen a trabajar con Amnistía Internacional también Entonces estamos muy contentos porque bueno, son dos espacios que queríamos, teníamos años luchando por conseguir un espacio en la Universidad Y en Torralavega y parece que está en marcha Habéis hecho muchas campañas, muchas acciones, acciones también de calle que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa Una campaña que se llama SOS Europe Hicisteis un gran trabajo para sensibilizar a la sociedad, a las autoridades europeas de la situación Que padecían y que siguen padeciendo desgraciadamente los refugiados Llevamos, bueno, de siempre el trabajo de Amnistía con los refugiados es un trabajo del principio de la reorganización Pero en los últimos años sobre todo porque nos está afectando mucho a Europa En la llegada de cientos de miles de refugiados En este momento tenemos una campaña muy intensa a nivel europeo sobre el tema de los refugiados El conflicto de Siria más otros conflictos en África subsahariana y en el norte de África Están creando unos momentos de población muy importantes y nos están llegando a Europa Cuando no nos llegaban porque nos quedaban lejanos por Asia, etc. Pues éramos menos sensibles, ahora somos mucho más sensibles al tema Porque además es que el tema es que los refugiados por la Convención de Ginebra tienen unos derechos O sea, es que no están privados de derechos Entonces ellos quieren que esos derechos se complementen Y como piensan que Europa es una zona del mundo donde se respetan los derechos humanos en una proporción amplia Pues lógicamente se dirigen hacia aquí Aunque nos está llegando una minoría porque la mayoría están alrededor de Siria Que es el país que está enviando más refugiados o saliendo más refugiados del país Y la mayoría de los refugiados se quedan por la zona de Turquía, Jordania, Líbano Pero nos está llegando una pequeña porción que para nosotros nos parece mucho Y claro, Europa está muy sensible con todo el tema de refugiados Muchísimas gracias a todos Las mismas organizaciones en toda Europa se han convocado para el sábado 27 de febrero Una serie de marchas en muchas ciudades En España hay del orden ya de 30 ciudades apuntadas a ese movimiento Para salir a la calle y reclamar el respeto de los derechos de estas personas refugiadas Pues recuerden, anoten en la agenda el próximo 27 de febrero Les animamos desde comprometidos a que se sumen a luchar junto a Amnistía Internacional En favor de los derechos humanos de estos refugiados Que tan mal lo están pasando y además sin ningún motivo Simplemente por el hecho de nacer en un sitio que está pasando una situación muy complicada Más campañas que desde Amnistía Internacional habéis llevado a cabo el pasado año Además esta en concreto de la que vamos a hablar fue la acción que más firmas recogió 600 firmas derecho a la vivienda en España Bueno, derecho a 600 firmas te referirías a Cantabria Por supuesto No quiero ni pensar las que se habrán recogido en España Son varias decenas de miles Bueno, pues también es una campaña que en los últimos años Amnistía ha cogido de la mano Porque hemos entrado ya en un campo que hace años no trabajábamos Que eran los derechos económicos, sociales y culturales Porque Amnistía estaba especializada y siempre se la conoce en el mundo Por la defensa de los derechos civiles y políticos Entonces estamos entrando en ese campo con mucho tino Aprendiendo de otras organizaciones que nos han precedido Y que todavía están trabajando el tema de la vivienda Y nosotros hemos entrado allí Sobre todo en una campaña mundial Porque claro, nosotros cuando hablamos de la vivienda Estamos refiriendo al tema de las hipotecas en España Pero el problema de la vivienda en el mundo Es el problema de los desalojos forzosos Y los asentamientos precarios Que es, diríamos, donde viven millones de personas en todo el mundo En esas ciudades bidonbiles, esas ciudades fuera de la ciudad Donde la gente está viviendo en unas condiciones de hacinamiento De falta de servicios públicos, de falta de servicios sociales, etc Y esa es la campaña que hemos hecho Aparte, también la campaña, diríamos Porque todos los españoles, como dice la Constitución Tenemos derecho a tener una vivienda No quiere decir que seamos todos propietarios Pero que tenemos acceso a una vivienda, exactamente Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los motivos de trabajo son la liberación de presos de conciencia, la eliminación de todas las formas de tortura y contra la aplicación de la pena de muerte. Es año a año siempre la misma campaña. Hay mejoras, pero también hay la sensación, y lo dicen los informes anuales, de que casi sin excepción en todos los países se producen en algún momento formas de tortura. Ha sido motivo de crítica contra las autoridades españolas en los informes anuales de amnistía, desde por lo menos que yo recuerde los últimos 15 años. En España, en concreto, los informes dicen que no se producen de manera regular ni sistemática, pero sigue habiendo denuncias de torturas. Y lo que es preocupante es que ni se investigan con la debida diligencia, ni hay organismos autónomos o independientes para la investigación. Es un poco la situación en España, que dentro de lo que cabe es de lo mejor que hay en el mundo, pero es un motivo de preocupación constante. Y además, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, quizá a raíz de esta campaña, hay muchos tipos y muchas formas de tortura. Claro. No es únicamente quizá las dos o tres que se puedan conocer desde hace años, es que hay muchas maneras de torturar a una persona. Exactamente, muchas maneras de hacer la vida imposible a las personas. Y eso viene desde lo que pensamos más cruel, que puede ser cualquier tipo de tortura con cualquier tipo de aparato que podamos pensar, diríamos, a la persecución, al aislamiento, en fin, hay muchísimas formas. Hay violencia y tortura, digamos, por parte de organismos estatales, pero también de paraestatales, de policías de seguridad, o, principalmente, en la propia familia, en el propio medio social de las personas, a veces también produce malos tratos y situaciones de vida muy difíciles. Entonces, bueno, es una campaña permanente de amnistía y en eso estamos, sin desmayo, intentando que la sociedad sea cada vez más justa, más libre y, digamos, más, donde se cumplan mejor los derechos humanos. Y, sobre todo, el aspecto de la tortura es una cosa importantísima. Con mi firma me interpondré entre los torturadores y sus víctimas. Ninguna persona debe ser obligada a confesar cargos bajo coacción o tortura. Estaré con cualquier persona que esté en peligro de tortura y lo apoyaré para que defienda sus derechos. A lo largo del pasado 2015, desde Amnistía Internacional Cantabria, recibisteis varias visitas. Visitas de gente muy importante, con un testimonio muy impactante que, como decimos, muchas veces en comprometidos a raíz o a través de este tipo de testimonios y de estas personas es cuando conoces realmente lo que está pasando en otros países. En concreto, me refiero a Yolanda Okeli, que nosotros tuvimos, gracias a vosotros, por supuesto, el placer de estar con ella en este programa. Y, precisamente, ella ha sufrido mucha tortura a lo largo de su vida. Y es un testimonio que me imagino que también Amnistía Internacional le cargue las pilas, por decirlo de alguna manera, para continuar en esta gran lucha. Sí, Yolanda es un caso muy querido para nosotros. Estuvo de visita aquí el año pasado. Es una mujer que lucha por los derechos de, digamos, al medio ambiente en zonas de Colombia, perdón, en zonas de Guatemala, donde se quieren establecer proyectos mineros que amenazan la forma de vida de las poblaciones que allí viven. Es una mujer que tiene un casquillo, no, una bala alojada en la columna vertebral, de que no se puede quitar. Es una mujer que en su país necesita andar con protección policial, con escolta y una luchadora. Estuvo aquí, fue muy entrañable porque, además, tuvimos un acto en la Escuela de Minas, con alumnos de la Escuela de Minas, con profesorado que participó en la Escuela de Minas. Y fueron muy receptivos y fue realmente muy reconfortante para nosotros. Y también estuvo María Esperanza Ramírez, que es una mujer que ya está acogida aquí en España en el programa de lo que se llama de protección de defensores. Personas que sufren amenazas a su vida en sus países y que tienen que salir de allí. Y Amnistía en España les acoge. Son unos pocos los que cada año están aquí acogidos a ese programa. Y María Esperanza ha estado aquí y estuvo aquí de visita. Es una mujer que lucha por la restitución de tierras en las zonas de conflicto de Colombia, que han sufrido las personas que han tenido que abandonar esos territorios debido al conflicto. Al final, en muchos casos, han perdido el derecho, o se lo han arrebatado el derecho a retornar a sus territorios. ¡Suscríbete al canal! En los programas de comprometidos insistimos en que una de las herramientas para cambiar el mundo, para lograr un mundo más justo, más equitativo, es la educación. Y precisamente también desde Amnistía Internacional y como responsable de estos temas de educación, incidirás en que ponéis mucho empeño y mucha fuerza en los centros educativos en Cantabria. En concreto, habéis tenido varias exposiciones en varios centros de la región. Sí, bueno, está también Nacho conmigo, trabajando en la misma área de trabajo de Amnistía, Educación y Derechos Humanos, pero por las razones laborales está ahora ocupado. Entonces, sí, es un trabajo que llevamos, además es propio de, digamos, de lo que hacemos aquí, y nuestras exposiciones son nuestras, o sea, son del grupo de Cantabria, que hace más de 15 años, ya casi 20 años, llevamos ofreciendo a los centros educativos todos los años, a través de unos trípticos que les enviamos a principio de curso, una serie de actividades para que los profesores que deseen puedan hacer, digamos, uso de esos materiales y puedan también aprovecharse de nuestra predisposición a acudir a los centros para cualquier encuentro, taller, etc. Y entonces, bueno, a través de estos ofrecimientos, en el que van una serie de exposiciones, con todos los temas que nos preocupan, violencia contra la mujer, el derecho a la vivienda, sobre los derechos de los niños, también para primaria, porque tenemos para primaria y secundaria, en fin, una serie de exposiciones en las cuales van con una serie de materiales, vídeos y actividades y fichas de trabajo, y los profesores durante un mes trabajan en un centro con ese material, y nosotros al mes lo recogemos, siempre lo llevamos a los centros, lo recogemos de los centros, es totalmente gratuito, en fin, bueno, son con recargo del grupo de administración, y eso es una parte, entonces, también tenemos el tema de los micro relatos, que ya llevamos... Muy interesante, además. ...la quinta edición, este es el desplegable que hemos hecho este año, con los seis relatos seleccionados, de los más de 300, 302 creo que han sido, de 13 centros, que han participado, a través de unas fotografías, que aquí se ven muy pequeñitas, pero bueno, son fantásticas, de Javier Rodríguez, que es un fotoperiodista de Cantabria, que nos ofrece siempre su material, hacemos, todos los años nos centramos en un tema, y sobre ese tema queremos que los alumnos escriban, desde unos relatos cortos hasta 250 palabras máximo, que nos facilita luego la corrección. Y bueno, este es el quinto concurso, este año hemos trabajado la educación, un tema que nos preocupa muchísimo, pero otros años hemos trabajado el tema de los niños soldados, el tema de los niños trabajadores, el derecho a la salud, en fin, una serie de temas, a través de las fotos, y entonces nos aparecen unos relatos maravillosos, y los seis ya seleccionados últimos aparecen en este desplegable, y aparecen junto esos seis relatos más la historia real de una de las fotografías, a veces utilizamos una o dos, depende, para darle, que puedan abarcar más el campo de trabajo, y luego la historia que el propio Javier Rodríguez, el fotoperiodista, escribe, porque lo bueno que tiene es que además de hacer fotos, siempre sabe a quién pertenecen esas fotos, y años después se acuerda de que esta niña se llama Benedicta, que aquel niño se llama Carles, o lo que sea, y es una maravilla, y bueno, tenemos unas historias que, bueno, me encantaría, en la página web de Amnistía están las seis, pero esas seis han sido la selección final, pero las 16 previas a la selección final, cualquiera de ellas podía estar aquí, merecedora también, en fin, estamos muy contentos con el trabajo, y además el recibimiento que tenemos en los centros, cada que vamos a llevar el pequeño regalito al niño, a la chica, al chico que ha sido seleccionado, es un acto fantástico. Pues Antonio señalas que uno de los temas un año fue la situación de los niños soldados, los niños soldados, acabamos de celebrar el día en motivo de todos estos niños, ¿qué situación actual? Brevemente me imagino porque podríamos estar un programa entero hablando únicamente de los niños soldados, pero ¿qué situación continúan viviendo? ¿Se ha mejorado en algo? Pues, bueno, ahora parece que se habla un poco menos de los niños soldados, hace ocho o diez años, digamos, era como mucho más candente, porque había muchos conflictos en África sobre todo, y también en América, en Latinoamérica, y en otras zonas también de Asia, donde se sabía de la participación de niños soldados. Ahora parece que se está centrando bastante, mucho menos ahora en América, y bastante en África y en una zona también del sudeste asiático. El problema sigue latente, mientras haya conflictos va a haber niños soldados, está claro, porque, diríamos, son una mano de obra barata, sobre todo porque son niños que son raptados o recogidos de aldeas, muchas veces remotas, de países, digamos, con unas extensiones enormes, donde pulula por ahí un grupo, digamos, armado, que recoge, que rapta, en muchos casos, a niños y mata a sus familias, y entonces este niño queda totalmente a merced de ese grupo. Y entonces, bueno, pues ahí empiezan a actuar. Muchas veces no está en primera línea disparando, pero está haciendo miles de labores, digamos, desde trabajos sexuales, en fin, de explotación sexual, desminado de zonas donde hay minas, donde les ponen, ellos van donde les mandan, y luego, bueno, unas condiciones, diríamos, de vida y salud terribles, ¿no? Entonces, bueno, el problema está ahí, se habla de 300.000 en este momento, 350.000 niños soldados en el mundo. El problema sigue. Y, bueno, hay muchas organizaciones que están trabajando por recuperar a esos niños. UNICEF, por ejemplo, es una de las organizaciones que trabaja en el tema, y el tema es muy grave, porque un año, dos años de ese niño en un grupo de este tipo, luego supone 10, 12, 15 años de recuperación posterior, para llevar de nuevo la sociedad a integrarse, porque la dificultad de integración es enorme. Si os parece, a punto en la agenda de próximos programas de Comprometidos, el dedicar un programa íntegro a la situación que viven los niños soldados, que desde aquí, desde este programa, la verdad es que nunca lo hemos tratado íntegramente, y me parece que hay mucho de lo que tenemos que hablar y mucho que tenemos que seguir dando la sociedad. Y tenemos unas narraciones del segundo concurso, efectivamente. En torno al niño soldado, y escucharéis qué narraciones hicieron en torno al tema. Perfecto. Apuntado queda. ¡Gracias! 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 ¿Qué pregunta, profesores, me parece que es? Tenéis esa red de apoyo de acciones y campañas? Sí, a todos los centros les mandamos la información, pero poco a poco hemos ido conociendo, a mucha gente que son amigos ya, que año o tres años nos van pidiendo los materiales, y entonces, bueno, pues tenemos ya una red de 80 centros de Cantabria, en la cual tenemos alguna persona a la que le mandamos particularmente la información. Aparte de mandársela al centro, le mandamos a él particularmente porque sabemos que en sus manos se va a poder difundir mejor dentro de otros compañeros el tema. Y entonces, sí, sí, tenemos una red que estamos muy orgullosos de ellos. Pero no es la única red que tenéis desde Amnistía Internacional, porque también podemos hablar de la red de escuelas por los derechos humanos. Sí, esta es una red ya a nivel nacional, hay una red de escuelas que, digamos, es un compromiso, un paso más. Hay centros que no hacen una acción puntual, sino que quieren que el centro, durante todo el curso, esté, diríamos, dentro de una dinámica de actividades de derechos humanos. Y entonces se inscribe en la red de escuelas por los derechos humanos de España. Y en este momento, en Cantabria, hablo de memoria, creo que son siete centros los que están dentro de esa red. Que nosotros los tenemos dentro de nuestra red propia también, o sea, que le mandamos la información. Dentro de esos ochenta están, lógicamente, ellos, que son como un paso más dentro de las actividades en los centros. I stood alone upon the platform in vain The Puerto Ricans, they were playing this sauce in the rain With open doors and manual locks Fast food, parking lots I headed west, I was a man on the moon New York, glad to me, I need it Desde Amnistía Internacional y también desde Amnistía Internacional Cantabria, concretamente, tenéis una carpeta de casos. Hace un momento hablábamos de Yolanda O'Kellí, pero, desgraciadamente, no es la única persona por la que tenéis que luchar. Sí, el año pasado murió uno de las personas por las que, por cuyos derechos estábamos luchando. Se trata de un caso, quizás desconocido para la mayor parte de los que nos ven, que es el caso de la pena de muerte, la aplicación de la pena de muerte en Japón. Es un país que, sorprendentemente, sigue usando de ese castigo. Por ejemplo, hemos tenido durante varios años un caso, Okunishi Masaru, era un hombre que en los años 60 del siglo pasado se le acosó del múltiple asesinato de varias mujeres. Él se declaró inocente, en algún momento se declaró culpable, luego se ha vuelto a declarar inocente. Todo ello viene a cuenta de un sistema de investigación de instrucción que existía en Japón y era legal en aquel tiempo, en el cual se permitía el uso de técnicas casi de tortura para extraer confesiones. Esa metodología que luego se ha eliminado del sistema japonés, pero el hecho es que la acusación contra este hombre se sostuvo en esa declaración. Entonces, desde hace ya cinco o seis años que adoptamos el caso, este hombre lleva en el corredor de la muerte, desde entonces llevaba, ha estado cuarenta y tantos años en el corredor de la muerte. Nosotros hemos venido escribiendo a las autoridades de Japón para que se ha revisado su caso y se le juzgara de nuevo de acuerdo a los estándares de juicios justos, estándares internacionales que todos reconocemos. Y no lo hemos conseguido. Pero, finalmente, antes de que él muriera, quizás ya porque su salud estaba muy deteriorada, ha muerto con ochenta y muchos años, habíamos conseguido que desde un tribunal se solicitara y se aprobara la revisión del caso. Y estábamos pendientes de que el fiscal se opusiera a esa revisión cuando ha fallecido. Este es un caso que ya ha terminado desgraciadamente. El hombre no se le ejecutó, pero ha vivido cuarenta y tantos años en el corredor de la muerte, ha acusado en unas circunstancias que el derecho internacional habría considerado siempre injustas e ilegales. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. En los otros casos que tenemos, uno de ellos es un chico nigeriano, Suliamong Olifemi, que está también condenado a muerte en una cárcel en Arabia Saudí y que participó en unos hechos turbulentos en una ciudad árabe hace seis o siete años. Él, como otros muchos en ese país, forma parte de la inmigración ilegal o sin papeles, irregular, y trabajaba en limpieza de coches. Y en un determinado momento estos colectivos allí parece que sufren extorsión por parte de las autoridades y estaban siendo sometidos a extorsión. Y ha habido una revuelta en contra de las personas que iban a cobrar la extorsión, uno de ellos un policía y el policía ha resultado muerto. Entonces, al día siguiente ha habido una redada en la que se han detenido a doscientos y pico personas y a este, a Suliamong y a alguno más, les han acusado, les han endilgado la autoría de ese homicidio. Este hombre no ha tenido derecho a, bueno, ni a intérprete, no conociendo el árabe, no ha podido defenderse, no ha tenido derecho a un juicio justo, etc. Y ha sido condenado a muerte. Lleva condenado a muerte yo creo que cinco años o seis y desde entonces estamos escribiendo a las autoridades saudíes, también a las autoridades nigerianas para que se preocupen de ese ciudadano suyo que está en esas circunstancias. No hemos conseguido gran cosa, de momento el hombre sigue vivo y bueno, seguimos pidiendo un juicio justo para él. Sí, acabamos de mandar ahora, Luis es el compañero que se encarga del tema, nos acaba de mandar una acción para que constantemente, cada mes o cada así, cada mes. Escribimos a las autoridades. Escribimos a las autoridades, un grupo de gente de amnistía, para que no se olvide el caso. Aquí en Catalupe tenemos hecha una red que debe estar ahora por setenta, ochenta personas que participamos en esos llamamientos. Hay un tercer caso, el de Mijaíl Stoyanov. Este es un chico ya muerto, asesinado en un parque público en Sofía, la capital de Bulgaria. Asesinado por miembros de algún tipo de banda homófoba o algo así, parece que han sido las circunstancias, le dieron una paliza y lo mataron. En Bulgaria no existe mucha diligencia por parte de las autoridades para perseguir esos delitos. Hay una tolerancia contra esos delitos de, digamos, de homofobia. Y desde entonces nos estamos dirigiendo al fiscal jefe y a otras autoridades de Bulgaria para que se investigue debidamente ese caso. Hubo unas detenciones, hubo unas investigaciones previas, pero nada concluyentes. Entonces ese crimen sigue impune y las familiares de esta persona siguen con nosotros demandando justicia. Mijaíl Stoyanov Ya por último tenemos otros casos de dos estudiantes de Bahrein en la cárcel por las revueltas que hubo en Bahrein hace dos años, cuando la primavera árabe, digamos, no sé si están condenados en firme, pero están detenidos injustamente por ejercer su derecho a libertad de expresión. Y esta es una campaña, no es propia quizá del grupo, la llevamos en colaboración con compañeros de Donosti y de algún otro sitio aquí en España. Hemos formado un grupo más grande para movernos todos juntos. En este caso eran menores, además. Son menores de edad. Son menores de edad cuando se cometieron los actos. Son menores de edad. Se nos va acabando tristemente el tiempo del programa de hoy porque seguiríamos hablando con Amnistía Internacional mucho más tiempo. Antes de terminar, me gustaría que le contásemos a los espectadores dos cosas. La primera de ellas, un aviso urgente que ha llegado Amnistía Internacional el martes por la tarde. Sí, hace unos 20 días nos hemos movilizado, desde Canterra nos hemos dirigido a las autoridades regionales, al gobierno, al parlamento, a los portavoces de los partidos en el parlamento, denunciando o advirtiendo de que la empresa pública Navantia estaba a punto de firmar un contrato de suministro de tres corbetas a Arabia Saudí. La noticia en muchos entornos podía considerarse positiva, es cartera de trabajo para los astilleros de Ferrol y de Cádiz, pero desgraciadamente Arabia Saudí no es un país que tenga un récord, un registro de paladín de los derechos humanos y desgraciadamente está implicado en un conflicto armado en Yemen, mantiene el bloqueo a ciertas zonas de Yemen, un bloqueo naval y está acusado de atacar y de causar bajas en objetivos civiles. Entonces, bueno, en esas circunstancias nos tenemos que oponer a que desde España se haga una venta de armas a alguien que las puede utilizar para causar gravísimas violaciones de derechos humanos. Hicimos esa campaña en todos los entes autonómicos, nos dirigimos a nuestras autoridades regionales, especialmente los de nuestros compañeros de Galicia y de Andalucía tuvieron que esforzarse más, porque es un tema como es comprensible, delicado y conflictivo, y hemos recibido noticias que parece que estar a punto de firmarse ese convenio, y bueno, seguimos oponiéndonos y levantando la voz diciendo que el buen fin de generar riqueza y puestos de trabajo no puede justificar un medio como entregar armas a alguien de los que sospechamos clarísimamente que puede hacer un uso gravísimamente injusto contra los derechos de las personas, en este caso en general, de población civil en un conflicto armado. Y la segunda de las cosas que quiero que le contéis a los espectadores del programa antes de terminar, en este 2016 hemos ido haciendo balance del 2015 a lo largo de este programa, un 2015 que señaláis que en estos temas, como han podido comprobar, no es positivo. ¿En qué temas hay que poner un mayor foco de atención para este 2016? Bueno, el tema de los refugiados, por supuesto, es un tema que va a ser uno de los temas, digamos, estrella, desgraciadamente, del trabajo de amnistía en este momento, y bueno, todo el tema de la venta de armas, que es parte del tema del que está hablando Fernando, bueno, el tema del parte no total, que por cierto, Abad también ha empezado también una recogida de firmas, la organización está online sobre el tema de la venta de armas también a Arabia Saudita y otros países, en los cuales no se respetan los derechos humanos. Está el tema de los refugiados, está todo el tema de armas, están las consecuencias sociales que ha creado la crisis económica en países como España y otros países del Mediterráneo, bueno, esa pérdida de derechos civiles y políticos, todo el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, es un tema muy importante que también estará en Candelero, y bueno, no sé, más al pena de muerte y tortura, eso está siempre, son temas que están... Nos seguimos movilizando quizá también a título regional, pues para que el nuevo gobierno que se constituya en España mantenga el compromiso, por ejemplo, que tiene el gobierno regional nuestro en mantener el derecho al acceso sin discriminación a los servicios sanitarios a toda la población que en cualquier momento está aquí, es decir, que no se pongan trabas al acceso a la salud en base a cuestiones de si tienes unos papeles o no, o si tienes recursos económicos o no, que no haya discriminación en el acceso a los centros sanitarios. El gobierno regional se comprometió y así lo está haciendo básicamente, no al 100%, hay todavía una serie de trabas administrativas que convendría resolver, pero nos preocupa muchísimo el nuevo gobierno que se constituya en Madrid para España, si va a mantener esos compromisos que tienen algunos partidos y a ver qué va a pasar con ellos. Bueno, pues desde el Comprometidos ya sabéis que contáis con nosotros para cualquier cosa. Queda dicho, queda apuntado en esa agenda, además cuando prometemos una cosa hay que hacerla, lógicamente, para dedicar un programa a esa situación tan lamentable que viven los niños soldados. Y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con todos los espectadores del programa la gran labor que habéis hecho en 2015 y que vais a hacer este 2016 y todos los años que vengan. Muchísimas gracias a ti, Lucía, y a Popular Televisión por el apoyo que nos dais. A todos ustedes, antes de terminar, recordarles el próximo sábado 27 de febrero, de verdad les animamos a que se sumen a luchar por esos derechos de los refugiados sábado 27 con Amnistía Internacional. Nosotros les esperamos el domingo que viene en un nuevo programa de Comprometidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!